Radiante y bella Seductora, tu cuerpo de mujer rara escultura De un hechizo de Venus tentadora De tus ojos me diste la dulzura De tus labios la esencia me lleve De tu cuerpo de mármol la blancura Y de tu alma el perfume me robe Radiante y bella Más pura que la luna ¿Cuál estatua de mármol seductora? Tu cuerpo de mujer rara escultura De un hechizo de Venus tentadora De tus ojos me diste la dulzura De tus labios la esencia me lleve De tu cuerpo de mármol la blancura Y de tu alma el perfume me robe Tú fuiste la mujer por siempre amada La divina ilusión viente mi vida Y por eso te amaré Aun cuando viva En estatua de mármol convertida La divina ilusión viente mi vida La divina ilusión viente mi vida De tu cuerpo de mujer rara escultura De tu cuerpo de mujer rara escultura La divina ilusión viente mi vida